buen día amigos un saludo cordial a todos hoy me toca mostrar siguiendo la línea de los mini componentes una radiograbadora mini componentes boombox como quieran llamarla de la marca IRT de los años 90 y bueno como ya todos saben como lo comentaba en otros vídeos marca IRT una marca chilena que dejó de armar productos en chile y se dedicó a importar bajo la marca productos chinos o fabricados principalmente por la marca samsung aquí les tengo esta radiograbadora doble cassette con ecualizador de cinco bandas tiene un sintonizador de multibanda también con am fm y onda corta controles desdizables típicos de la época bastante grande está un tamaño similar a la altura de los aguas principalmente y bastante pesado también vamos a decir que pesa aproximadamente unos 6-7 kilos los parlantes son de dos vías desmontables parlantes con twitter de pieza eléctrico de aspecto bastante serio bastante apagado solamente líneas negras sin ningún detalle especial la verdad que si bien es bastante espartano o serio el diseño también no denota mucha calidad en general se ve bastante simple bastante sencillo y bastante indeble los controles así que bueno vamos a escuchar y vamos a indicarle comentarle un poco como este modelo que quizás en muchos países lo conozcan bajo otras marcas genéricas por ahí a la radio no identificado a mí el balance me costó sintonizar la verdad debo decir que el sintonizador no es muy bueno hay que aprender a utilizarlo es como de amplio pero a la vez cuesta agarrar la frecuencia en lo que es el apartado de sonido es ruidoso pero escucha, debemos comentarle vamos a mostrar el sintonizador la verdad que el sonido deja bastante que desear es un sonido de baja calidad tiene un ecualizador que no se que tanto si se siente que cambia la frecuencia pero son unas frecuencias que molestan el oido mire tiene por el peso y el tamaño no se imaginaría que va a sonar mucho mejor y suena bastante mal la verdad hay otros productos de RT que me ha tocado probar y que me sorprenden porque si bien se ven de una calidad de construcción ligera suenan súper bien pero esta no, me acaba de decepcionar suena malísimo es un ecualizador las frecuencias como media, media el bajo ensucia el agudo, un agudo molesto para el oido no es un producto recomendable y como decía el diseño es demasiado apagado y no quizás las leds le dan un toque más bonito o sea la radio expele baja calidad por todos lados a pesar de que es pesada estos controles son plásticos ni siquiera tienen un cromado es como al mínimo costo indefensable bueno, también hay que mostrar de todo no siempre se hicieron cosas buenas no todos los productos que llegaron eran buenos esta radio la verdad me decepciona tampoco trae entrada auxiliar un ecualizador chicharriento esa es la palabra, chicharrea si pensamos en alguien que no tiene oído y que quiere meter bulla y no le importa que chicharree o que suene pésimo claro, va a estar conforme pucha, quizás voy a abrir un poco su certilad porque yo sé que esta radio fue muy popular y se vendieron muchísimas y nos faltaba en la casa de la abuelita en la casa de los amigos muchos nos regalaron como como regalo cumpleaños pero he probado tantos minicomponentes y este es uno de los peores que he probado es que es engañoso porque da la impresión de que fuera mucho más poderoso por el peso tamaño de los parlantes y ahí termina uno encontrándose con algo que suena como puro rango medio y más encima difícil de ni siquiera tiene buena sintonía que es para lo que fue hecho principalmente las caseteras ni hablar ni siquiera es tan operativa no tiene entrada auxiliar tampoco ni entrada micrófono o sea un armatoste gigante que no se hace valer en calidad siquiera de sonido una lástima que no es tan feo pero se nota que está hecho de una calidad bastante pobre la verdad así que eso amigos vamos a volver a escucharlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero es un producto bastante pobre así que bonito quizás ni siquiera tan bonito la verdad no me gustó mucho este mini componente me tenía mejor expectativa y la verdad que terminó desilusionándome igual se los dejo porque igual mucha gente lo tuvo lo tiene o lo va a tener así que pero bueno así es la vida y hay que mostrar de todo para que vamos conociendo las cosas que habían antes un saludo a todos y buenas noches buenos días como sea la hora que estén viendo hasta el próximo video amigos nos vemos vamos